Gracias. Me acompaña Adalit Irias, presidente de ADECABA. Ya se conoce el nuevo incremento que entrará en vigencia el próximo lunes. ¿Qué opinión le merece sobre todos los acumulados en lo que va del presente año? Bueno, que obviamente continúan los fuertes trancasos en el precio de los carburantes y los acumulados ya marcan cifras históricas también. El diésel en este momento ya con el incremento del lunes acumula 37 lempiras con 3 centavos. La superior acumula 23 lempiras con 13 centavos, 17 lempiras con 99 centavos la regular. Y el gas kerosene que es el único carburante, el gas que utilizan los pobres, es el único carburante que no ha tenido ninguna rebaja este año y acumula 51 lempiras con 55 centavos. ¿Qué significa esto, Adalit? Bueno, el diésel nos preocupa porque con 37 lempiras y que le dieron 13 lempiras de rebaja y aún así acumula 37 lempiras, no preocupa porque principalmente el diésel es el carburante que mueve la economía nacional y es uno de los factores que está presionando para que canasta básica todas las semanas se reporten incrementos en los precios de los productos alimenticios y debe de hacerse algo para atenuar esos impactos que están teniendo los carburantes en la economía del país. Agradecemos a Adalit Irías, el presidente de ADECABA, hablando para Noticieros hoy mismo. Marlon, con usted. Marlon, con usted.